Vamos aquí a escuchar, esta es la respuesta, esto salió hoy, última cena, Hades. Entiendo que salga de ahí. Antes que ponga esta, Hades ayuda, aparte de sus colaboraciones con Chimmy, Hades es una pieza bien importante en uno de los temas de uno de los artistas de Chimmy, que es Pressure, cuando sale BBS, que es uno de los trap más importantes de este año, no te puedo decir que más duro dio, Hades estuvo ahí. El verso de él. Y fueron duros juntos, fueron una buena. Una buena, ¿verdad? Y que él dice, nos mamaste del bicho y ahora vienes a tirarnos, ¿me entiendes? Que eso fue impresionante porque eran combos aparte, entonces se unen para ese tema, que juntan casi todos los mejores chanteadores del momento y después viene esta tiradera, que es por eso que se viniste a mamarlo y ahora vienes a tirarnos, ¿me entiendes? Y obviamente el arte que hay en el YouTube es como, ¿verdad? Judas traicionando. Ok, vamos a empezar. Última cena. Cabrón, qué pompia, era tres fucking temas. Qué duro. En línea, en línea los tres. Los tres durísimos. Chota, cabrón, también. Que yo soy tu enemigo. Que no tengo con tabaco, vendo carbone, con taco, lo que como está, ya fui la verdad. Que tú no puedes conmigo. Qué encantado. Tú no puedes conmigo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. El 66. El big money. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, oye. Oye. Si te explotó los collares, 24 final quarter, ya no sé si son los diablos un corillo de federales. Sombrator es mijo, felicítame el de los padres. Como mencionas mima y cien veces me cago en tu madre. Quita esa cara de madre. Diablo, cabrón. Directo. Esto es lo que hablábamos ahorita, directo al punch. No vamos a cantar lindo, no vamos a frontear, vamos a lo que vinimos. Y otra cosa, empezar con una canción de salsa vieja, ¿no? Ni con bichote, ni con esto, o sea, algo totalmente fuera de lo... Tú no puedes conmigo, Héctor Lavoy, Willy Colón. A mí que en la barra de ahora vas a ver que hasta los productores se dirán. Jeko es el de Chimmy, Yama Make Them Bounce es el de esto, y tú vas a ver, hasta los productores se sumban. Chimmy no eres matón, carburero, chotar conmigo, tíceres de cartón. Chantarra. 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 vamos a seguir pero si le mando caliente por su religión para ahí para ahí ahí el par de barras una ahí mencionan lo de sombra que sombra básicamente que todas las cadenas se las prestan eso es más de lo mismo pero él menciona algo bien importante que una de las tiraderas anteriores de Chimi fue contra Hansel que en verdad no te puedo decir o sea no tengo bando tampoco pero la tendencia común es que Hansel le bajó el moco a Chimi de alguna manera o de otra ¿me entiendes? eso es lo que la tendencia común dicen las redes ¿me entiendes? no estoy hablando de eso en mi opinión y ahí él lo dice ¿me entiendes? de los diálogos me siento Randy Johnson me siento como Hansel haciendo referencia a como quien dice el pulpo de Chimi ok me encantó eso de Morovis porque es una referencia a la barra de me encanta que haya Morovis no es la norma es Bayamón Carolina Cacerillo ¿me entiendes? claro que saca el cara por Morovis está duro está duro está duro está duro a correrle later de lo que pasó en el video que se va a virar de later ok corriendo el incidente de Morovis el evento yo no respeto rango mucho menos el cabrón de Cone quien quien carajo es Cone y si tanto tú me escribes por primera vez la tirajera ok gracias a esta línea es que Cone entra nuevamente exacto porque lo que te había dicho recuerda que Cone le hace una primera tiradera a Hadi porque la red está corriendo los pulpos para los caimanes esa es la guerra y la tiradera por ejemplo salió Jimmy estos días corriendo el jetky cogieron literalmente un pulpo del agua y le quitaron la prenda que he visto lo de acá y mataron un pulpo que son señales y cosas que se están tirando por las redes básicamente da pa'l carajo carajo que un cojón de cosas así como pasar que no se haya más tres carajos pero no está pegado con él no hacen view no tiene stream tienen cun y los caceríos pa' poder tirarme a mí me los fumo en una onza y me los bajo con el in y sombra quítale las gorras blanca arte no marizo y blanquito como el gringo los azotó como quimbo si ustedes son calle PRC convirtió en un circo en los premios que chime tú me mamas el pingo y Yeko Yama si eres el verdadero bichote de los ritmos y él dice ahora no es Yeko ahora es Yama el bichote de los ritmos y hace aludición a la barra que dijo Chime en su tiradera en su tiradera que dice que supuestamente que en los premios le metieron un bofeto y le quitaron una prenda y él dice están diciendo embuste eso nunca sucedió en los premios ok ok anda para el carajo sabes que estas son de las tiraderas más violentas que yo he escuchado eso fue lo que mejor que lo de Anuel y Arcángel hace tiempo no se escuchó una tiradera así de violenta ni tan rápida ni contestar tan rápida ni así de violenta los beats súper acertados todo está papi con ser los conceptos y otra cosa que no hablamos en esta bajada vuelve y hace menciona al creador del movimiento de de Moniway Yarusa que le daría vergüenza no entiendes le dice como le daría vergüenza que ustedes están poniendo el nombre cuando estos son uno lo están lo están tirando a ellos de pendejo por haber corrido en vivo beat club ok señoras y señores la última y más reciente entrada esto fue hoy conep hace o anoche en la madrugada pero yo quiero yo quiero decir también que este jades está luciendo para los tiempos de nosotros eso lo hacía tempo mucho tú viste que al final se tuvo que unir un caserío para tirarme a mi tempo lucía así siempre y por eso tempo es un hijo de puta en las tiraderas pero lucía más fuerte porque era alito polaco master joe que eran todos incluso él tiene un tema que dice yo solo contra todos ustedes a tempo se veía solito con mexicanos y acaso contra todo el mundo y venía tirado y ahora este se está viendo así se proyecta él mismo lo dice se unió a un caserío para tirarme que está cabrón y demoró él tiene todo en contra pero luce cabrón la canción está súper dura y todo tan buenas cabrón exacto ok